Parad los relojes, descolgad el teléfono, evitad que el perro ladre con un jugoso hueso, que callen los pianos y con sordo timbal sacad el ataúd, dejad pasar el duelo. Este es un poema que pertenece a los blues del funeral de Oden, quizás a unos de ustedes lo recuerden por la película Cuatro bodas y un funeral, lo recitan precisamente en el funeral, pero yo creo que es un poema que nos recuerda ese momento de parón, de dejar espacio para hablar del duelo. Y esto es lo que haremos esta tarde, bienvenidos, bienvenidas a este espacio en que esperamos poder parar simplemente un momento y dejar pasar y hablar de duelo. Porque duelo es dolor, yo creo que hay pocas palabras que en sí mismas contengan lo que significan y esta realmente cuando hablamos de duelo hablamos de dolor. Pero es un dolor que mucha gente lo ha definido como un camaleón, porque se expresa de muchas formas diferentes, el duelo se vive de muchas maneras distintas, de una forma caótica, muy personal, a diferentes ritmos y a diferentes tiempos. Y esto hace que sea mucho más difícil llegar a entender el duelo. Y llegar a entenderlo sobre todo en una sociedad como la nuestra, en que en cierta manera ha desculturizado la muerte. Me gusta más hablar de desculturización que de tabú. Desculturizar es que hemos perdido las referencias culturales, los rituales que nos ayudaban a sobrellevar los momentos de final de vida y duelo. Y alejar la muerte de la sociedad podemos analizarlo como fenómeno antropológico o social, pero es un fenómeno que tiene un impacto directo en la vida de las personas y aumenta el sufrimiento, produce más sufrimiento. No poder hablar de ello, no poder compartir, hace que las personas en duelo a nivel social se sientan menos reconocidas, menos representadas. Por eso es importante encontrar estos momentos de dejar pasar el duelo. El duelo no es un trastorno, en absoluto, no es un trastorno mental, pero sí es un factor de riesgo. Hasta un 30% de las personas que han sufrido un duelo significativo en los siguientes años posteriores presentarán un problema grave de salud mental o física, con lo que no minimicemos el duelo ni lo psicopatologicemos. Y esto es difícil, sobre todo en nuestra sociedad. Ana María Agustí, que la tenemos aquí, siempre comenta que el duelo necesita tiempo, rituales y procesos. Nuestra sociedad va muy rápida, no tenemos tiempo para nada y hay que reconocer que el duelo necesita un tiempo, después lo podemos discutir, pero estamos hablando seguramente de un tiempo largo, meses, años. Necesita una serie de rituales que nos ayuden a elaborar aquello que nos cuesta procesar con la palabra y necesita una serie de procesos que los ponentes que tenemos hoy aquí, en esta tarde compartiendo, nos van a ayudar a entender y a poder concretar. Sí, porque seguramente yo creo que, aparte de, gran parte de lo que comentamos es que podamos tener una sociedad que sea más capaz de entender el duelo. Yo creo que esto ya es una parte importante de lo que podemos hablar, pero hay una parte enorme que es intentar crear un modelo o establecer un modelo de atención a duelo. Un modelo, como si digamos, de atención también a la complejidad. Entre un 10 o un 20% de personas en duelo van a presentar un duelo complejo patológico, es decir, que se va a complicar. Y habría una parte imprescindible o necesaria de poder, en cierta manera, poder ser capaces de identificar aquellas personas que van a necesitar ayuda más especializada o aquellas que van a necesitar simplemente acompañamiento, ¿sí? Esa parte de poder crear un modelo. La gran mayoría de personas no van a requerir atención especializada, pero sí pueden beneficiarse de un acompañamiento, pero habrá personas en riesgo que iría bien que tuvieran una atención especializada. Y de todo ello vamos a poder hablar, al menos tranquilamente, durante esta tarde. Y para ello tenemos y nos acompañan tres fantásticas personas que yo creo que en una primera parte nos van a exponer su experiencia, sus conocimientos y van a compartir un poco de lo que es la visión del duelo. Y después tendremos una parte abierta de preguntas, diálogos y podremos compartir. De hecho, tienen ustedes, seguramente después de la pandemia ya nos manejamos mucho mejor en estos sistemas de videoconferencia, pero ya saben que tienen ustedes una parte de preguntas que vamos a intentar responder. Y de hecho, pueden empezar a realizarlas prácticamente desde ya mismo a cualquier cosa que les suscite en nuestras presentaciones. Y al final dedicaremos un tiempo a poder, en cierta manera, responderlas o como mínimo compartirlas o llegar hasta donde podamos llegar y hasta donde podamos compartir. Por eso yo creo que, volviendo a esa necesidad de tener un espacio, hablar de por sí del duelo ya es terapéutico, ya es en cierta manera curativo. Porque podemos poner palabras y podemos poner a trayectorias, podemos marcar ritmos, algo que nuestra sociedad, en cierta manera, ha olvidado o le ha dado la espalda. Y hablar precisamente de dolor y sufrimiento no es fácil. Por eso tenemos estas tres personas, que las presentaré a las tres e iremos dando paso a sus intervenciones. La primera parte nos la hará Chusa Serra. Chusa Serra es enfermera de formación, aunque tiene más formaciones añadidas. Y ella, sobre todo, dedica su actividad profesional a una unidad de acompañamiento a la enfermedad, al duelo y al final de vida en el Hospital Universitario General de Cataluña. Y va a intentar ponernos esta visión más general de dónde estamos en el tema de la muerte y el duelo. Después tendremos a Ana María Agustí. Ana María Agustí es maestra, psicopedagoga. También tiene un posgrado en acompañamiento al duelo. Y ella es presidenta y cofundadora de la Asociación Grupos de Acompañamiento al Duelo de Leida. En que nos presentará un ejemplo, un modelo de intentar realizar esta parte más del acompañamiento, que a veces nos toca y nos cuesta ponerle palabras, que es todo un modelo también basado en la ayuda mutua, que es uno de los modelos de acompañamiento más potentes y más referentes. Desde el ámbito de lo social, de cómo sociedad podemos dar respuesta. Y finalmente tendremos a Luz Yévenes. Luz Yévenes es voluntaria, es educadora social, es voluntaria de Grupos de Acompañamiento al Duelo de Leida. Y ha sido, me iba a salir la palabra usuaria, pero usuaria es una palabra fea. Ha sido una de las personas que ha formado parte de los grupos y ella nos explicará sobre todo su experiencia desde la pérdida hasta el voluntariado. Y empezaremos primero con Chusa. ¿Sí? Chusa, adelante. Hola, buenas tardes. Antes de nada, quiero agradecer de verdad la invitación de SOM Salud Mental 360 de San Joan de Déu y a sus profesionales que han trabajado con mucha ilusión para llevar a cabo esta iniciativa. Y bien, hablaremos, os voy a hablar de dónde venimos, la muerte y el duelo, lecciones de vida, la familia, carencia de conocimientos domésticos en los cuidados al final de la vida, el duelo y también la dificultad para poderlos transmitir. ¿Y qué acciones hay para una sociedad emocionalmente, para que sea emocionalmente saludable? Y empezaremos diciendo que vivir es una aventura llena de cambios, donde ningún día será igual y nada, nada será para siempre. Los cambios, las pérdidas y la muerte forman parte de la vida y en todos los seres vivos estas experiencias precisamente son fuente de aprendizaje y de superación. Nosotros somos el último, el último eslabón de 3.000, perdón, de 8.000 generaciones que han tratado la muerte de los seres queridos con gran respeto, donde el tiempo se detenía para toda la comunidad. En realidad, las personas que llevaban duelo eran respetadas, comprendidas y ayudadas. Hasta mediados del siglo XX, las personas morían en su hogar y las familias eran las que cuidaban de los seres queridos más allá de la vida. Lavaban su cuerpo, lo vestían, lo peinaban y así se despedían e iniciaban el tiempo de duelo. En la década de los años 60, los enfermos empezaron a ser cuidados por profesionales de la salud y paulatinamente poder morir en casa disminuyó en un 25%. Las familias fueron perdiendo aquella sabiduría doméstica y ancestral sobre los cuidados al final de la vida y el cuidado de los difuntos. Ya no podían transmitirla, pasando de vivirlo en un contexto cálido, social, natural y ritual, a sentirlo como una experiencia relacionada con lo desconocido, fría e impersonal. Estos cambios llegan incluso al diseño minimalista de algunos cementerios. Lentamente se están convirtiendo en lugares emocionalmente fríos, estériles y sin espacios para la expresión emocional, lugares que ya no invitan al paseo ni a la reflexión. Actualmente observamos una evolución emocional que ha ido arraigando y difundiéndose en todos los ámbitos sociales, donde muchas personas intentan evitar incluso ver a los difuntos. Temen que el ver a la persona difunta les haga olvidar, al menos eso es lo que comentan, a cuando la persona estaba viva. Una negación de la muerte y el morir a cualquier edad nos incomodan las lágrimas, las muestras de dolor y desconocemos cómo acompañar el dolor ajeno, tal y como decía Monsen. Como consecuencia de todo ello, padres, madres, maestros, especialmente, personas todas ellas que tienen el compromiso de transmitir estos conocimientos a siguientes generaciones, suelen encontrarse con las manos vacías cuando deben tratar esta dimensión desde una vertiente personal, social, educativa, ya que tampoco lo recibieron en su momento. Muchos explican que no pudieron visitar a la persona cuando eran pequeños y por lo tanto este desconocimiento alimenta actitudes de sobreprotección de los menores en la muerte de un ser querido o una mascota hoy día. Los niños y niñas también explican, incluso nueve de cada diez, explican que no pudieron visitar a la persona querida en el hospital, que no les explicaron que la persona había fallecido hasta pasados unos días, que no pudieron despedirse porque estaban en casa de un amigo o en la escuela, no, es que yo no pude ir al funeral del abuelo porque estaba en la escuela, suelen explicar. Este intento de protegerlos les deja en una situación de vulnerabilidad emocional, porque la muerte de un ser querido queda grabada imperturbablemente para siempre en la memoria. Todos nos acordamos, todos los que estamos aquí, nos acordamos cuál fue esa muerte importante y significativa de nuestra vida. Todos. Incluso es como que la vida se detuvo en ese momento. A pesar de que el tiempo de duelo es un proceso natural, hoy en España, y como muy bien comentaba Monse, unas 300.000 personas adultas viven un duelo complicado por la muerte de un ser querido. En el año 2020, y agravado por la imposibilidad de despedidas por el COVID, la depresión se convirtió en la primera causa de enfermedad más prevalente, originando graves consecuencias para la salud mental y la necesidad de soporte profesional y farmacológico. El duelo de los niños está directamente vinculado con la forma de gestionar el duelo familiar. Por lo tanto, un duelo no resuelto en el entorno doméstico puede ser el origen de trastornos del sueño, alimenticios, aislamiento, irritabilidad, frustración, abandono incluso de actividades habituales, o mayor uso de tecnología como una forma de escapar de esos pensamientos que no les son agradables. En el año 2017, de las más de 235.000 visitas a centros de salud mental, más de 66.000 eran menores. El suicidio se ha convertido en la principal causa de muerte entre los adolescentes y los estudios muestran una correlación significativa entre el riesgo de suicidio, la inteligencia emocional y las necesidades psicológicas básicas. Antes de los 18 años, y esto es hoy día, los chicos y chicas son testigos de unas 18.000 muertes traumáticas de personas ajenas a su vida, por medio de la televisión, el cine, los juegos, pero solo uno de cada diez va a poder vivir junto a la familia la enfermedad o la muerte y despedirse de la persona amada. Estos datos muestran la necesidad de ofrecerles una educación sobre la monormalidad de las pérdidas que promueva el desarrollo de la inteligencia emocional. Por ello, vemos que incluso los niños no pueden visitar un cementerio, no es un lugar donde habitualmente ellos puedan ir o les lleven de visita, y es una lástima. Yo siempre explico a los papás, en un cementerio los niños aprenden a sumar y restar, porque miran en qué año nació la persona y en qué año murió, y hacen restas. Incluso aprenden a leer, porque las letras de las lápidas son letras grandes y pueden leer. Y además, pues incluso aprenden a repartir flores de aquel que tiene muchas y ponen flores a aquellos que tienen pocas. Es una lección de vida llevar a los niños a un cementerio. Igual que vamos a visitar una población, pues es importante quizás visitar el cementerio, porque es el reflejo de la población viva. Por todo ello, para una sociedad emocionalmente saludable, pues se modificaron los protocolos de visitas infantiles en la UCI, en el hospital que trabajo. Y también se creó el taller Ahora sí que sé y una guía de actuación en las escuelas. Se elaboraron nuestra experiencia en cuanto a integrar a los niños en la UCI y en el cuidado de las personas al final de la vida, las personas de su familia, fue una experiencia muy positiva. También con el objetivo educativo y social de velar por la salud emocional de los niños y niñas, se diseñó el taller Ahora sí que sé. El taller fue concebido como un proyecto de largo recorrido y hasta el momento se ha impartido a más de 30.000 niños y jóvenes, desde P3 hasta ciclos formativos. Los objetivos del taller son promover la salud emocional y los procesos de duelo saludables en los niños y jóvenes. Y prevenir y detectar los duelos complicados. También que puedan entender qué sienten, por quién los sienten y la necesidad de expresar las emociones. Que puedan reflexionar sobre los cambios y las pérdidas a lo largo de la vida. Es un taller donde, como podéis ver, los pañuelos van repartidos de forma generosa. También que puedan aprender a cuidarse y a cuidar de los demás ante una adversidad. Cómo acompañar a quien necesita llorar. A comprender que las lágrimas son besos que no pueden dar, abrazos que no pueden hacer y palabras que no pueden decir. Y no lloramos por todo el mundo. Por lo tanto, cuando yo tengo necesidad de llorar es porque amo. Amo y añoro. Aquí también que ellos puedan descubrir el poder terapéutico de los rituales de despedida. Hacen una pizarra, creamos lo que es la pizarra mágica, donde ellos pueden apuntar en esa pizarra las personas fallecidas que hicieron los tres mayores trabajos de la vida. Ser generosos, ser sencillos y amar a los suyos. Y ellos tienen clarísimo qué personas apuntan en su pizarra mágica. Aquí. Distintas edades. Para ellos esta pizarra es muy especial. Y por último, que se sientan capaces de transmitir estos conocimientos a la siguiente generación. Para nosotros es muy importante. Y les explicamos que quizás no pudieron ir a despedirse del abuelo o de la mascota, pero que sus papás lo hicieron con la mejor de las intenciones. Le damos la vuelta en la moneda y los empoderamos porque les decimos que precisamente venimos de ocho mil generaciones porque una generación aprende de la otra. Y si ellos creen que les hubiera gustado de poder despedirse de su abuelo o de la persona querida, ellos tendrán la oportunidad en un futuro, cuando tengan su propia familia y sus propios hijos, cuando esos hijos vivan la muerte de un ser querido, ellos podrán cambiar el mundo. Y por lo tanto, ese es el mensaje que les damos. Y hay esta frase del Dalmau que dice Por mí pequeños que seamos, los mayores deben hablar con nosotros sobre la muerte. Dalmau, de nueve años, así lo tiene de claro. Y quiero terminar con una frase de Montse Esquerda y Ana María Agustín, que tenemos la suerte de tenerlas hoy aquí, y que dice, que me encanta esta frase, que dice Los sentimientos siempre están ahí y los desagradables son como los vampiros. Si intentamos enterrarlos, siempre resucitan. La forma de destruirlos y desaparezcan es sacarlos a la luz del día. Cuando los expresamos, pierden intensidad. A todos, de corazón, muchas gracias. Muchísimas gracias, Susha. Sí, es por esta... Yo creo que en cierta manera nos has dado un ejemplo de cómo poder recoser esa rotura generacional. Seguramente lo que estamos comentando, esa sabiduría tradicional de ocho mil generaciones, para lidiar con estos procesos. Hubo un momento que hay y se rompe la rotura y hay una falta de transmisión. Yo creo que nos has dado un muy buen ejemplo el cómo recoser, surcir esa rotura generacional. Y gracias por utilizar los vampiros. Me lo explicó un profe mío y me encantó. Los sentimientos y las emociones negativas son con los vampiros. Las entierras y las intentas enterrar y siempre salen. Y los vampiros de antes, si hay gente joven por aquí, los crepúsculos ya no son igual, los vampiros son lo que eran. Los de antes, los vampiros desaparecían a la luz del día. Solo todo aquello que tenemos enterrado en duelo, cuando lo sacamos a la luz del día, puede en cierta manera manejarse, trabajarse o controlarse. Gracias, Chusa, por recordarlo. Y continuamos con Ana María Agustí. Ana María nos va a contar un poco si Chusa nos hablaba de esa rotura generacional. Ana María nos va a explicar otra forma, pero también no desde el ámbito profesional, sino desde el ámbito de nuestra sociedad, de recoser esas suturas, esas heridas que deja el duelo. Adelante, Ana María. Gracias. Gracias, Montse. Gracias, Chusa Serra. Gracias especialmente a SomSalud360, que propicia este webinar. Y especialmente gracias a todos los que estáis al otro lado de la pantalla afrontando tabús. Empezamos a encontrar estudios de duelo a finales del siglo pasado, hecho que ayudó a poner en relieve y a valorar categóricamente el caos en el que la persona se sumerge cuando contacta con la muerte de alguien significativo y especialmente amado. constatando la soledad que la persona en duelo vive su dolor, lo poco entendida que se siente, las ínfimas ganas de vivir que tiene, puesto que no sabe cómo y muchas veces, teniendo la sensación de volverse loca, surge la necesidad de ayudar. ¿Ayudar? Todos tenemos las herramientas para renacer, pero cuesta encontrarlas. Con la muerte de la persona querida, nada está en su lugar. La mente vive un desorden inexplicable nunca anteriormente vivido. El estupor y la sorpresa ante lo que se vive reclama ayuda de personas preparadas hayan pasado o no por una situación parecida. Personas que entiendan cómo está y se siente quién está en duelo. Aunque el duelo nace en lo más profundo de cada cual y haya tantos duelos como personas, existen unos patrones que nos ayudan a situarse a situarnos frente o mejor con el dolor del otro. Quien está en duelo no sabe que de este caos se puede salir. Claro, como el duelo aparece después de la muerte o justo inmediatamente antes y el fallecido no volverá, piensa que esta desorganización perdurará mientras viva. Las investigaciones nos hablan de fases de duelo, de reorganización, de tareas. Sabemos que este resurgir comporta trabajo, constancia, voluntad, sobre todo mucha paciencia. Implica, sobre todo, entrar en el dolor que duele para salir sanado. ¿Cómo ayudar? Acompañando. Acompañando a poner palabras al dolor. Ya decía Shakespeare, dar palabras al dolor. El dolor que no habla gime en el corazón hasta que lo rompe. A menudo se recorre especialistas de salud mental. Usualmente no son necesarios los fármacos. Estos a veces solo posponen el hacer frente a la realidad que toca vivir. Sabemos y está muy comprobado que hay que trabajar el duelo y este trabajo sí que ayuda a tener una buena salud mental. Así pues, voy a compartir. A ver, pues con Monsa Esquerda a instancias suyas creamos grupos de acompañamiento al dol de Lleida. Es una asociación sin ánimo de lucro. Nace en el año 2004 formada por voluntarias y voluntarios preparados trabajamos desde la gratuidad y acogemos a las personas en su realidad y en sus creencias. El contacto con la asociación es a través del teléfono o del correo electrónico o de la página web. Una voluntaria atiende el teléfono y después deriva. La persona que va a acompañarle se pone en contacto y quedan. Siempre empezamos el acompañamiento individualmente para conocer cuándo la persona por qué llora. es la manera de poder hacer la radiografía de su dolor como dice Alfons Gea. ¿Qué estamos diciendo? En una muerte normalmente aparecen cantidad de duelos y pérdidas anteriores que no han sido trabajados. Y quizás lo que más duela no sea la pérdida en lo que pensamos que está sumergida. En la que pensamos que está sumergida. Hay que averiguar qué es lo que le asume en el dolor para poder entrar por la rendija que nos lleve al núcleo de su pesar. Tiempo después puede formar parte de un grupo. Los grupos separamos duelos. Tenemos grupos de padres y madres que se les ha muerto un hijo. grupos de viudas y viudos que se les ha muerto la pareja. Y empezamos muy pronto con un grupo de adolescentes que consolidamos y ampliamos como grupo de papallones mariposas en el 2012 con niños y niñas de 5 a 22 años. Y estos encuentros son quincenales de septiembre a junio. los encuentros de padres y madres son de un año de duración son cerrados y para pasar por todas las fechas importantes personales del año y también por todas las estaciones. Tenemos también el grupo veis de personas sabias que son personas con enfermedad crónica o terminal. Funciona desde hace ocho años con encuentros quincenales y un mes de vacaciones. Trabajan el día a día de cada una de las personas. También para preparar la Navidad quienes han pasado por los grupos es igual si desde el año 2004 ahora y es igual que sean mayores que pequeños nos encontramos para buscar nuestras fortalezas las que nos habitan y así poder vivir mejor estas fechas. Hacemos formación y sensibilización con la jornada anual de acompañamiento al duelo. Os he puesto la que estuvo la hicimos durante la pandemia y normalmente las hacemos presenciales esta última la 15 el pasado mes de mayo. También hacemos formación reglada de duelo con la Universidad de Lleida. Es un título propio. Es el especialista universitario en acompañamiento al duelo. El próximo viernes iniciaremos la octava edición y puedo decir que hay alguna plaza libre. Continuamos también con Monsa Esquerda haciendo este libro el Nen y el amor que tradujo al cristiano niño ante la muerte. Y también hicimos este al morir Carla nuestra estrella Carla una niña de siete años pues con un grupo de padres con un grupo de madres compañeros madres de los compañeros de Carla hicimos el duelo y este fue el resultado. El libro para los mayores y el cuento que es bien la realidad para los pequeños. Y Monsa Esquerda hace poco nos ha regalado hablar de la muerte para vivir mejor. asesoramos e intervenimos en las escuelas y estamos preparándolos e invitándoles a que hagan al especialista para que puedan ser ellos núcleo de recepción y de ayuda de la escuela de los chicos de la escuela aunque nosotros podamos ayudar. Todo esto no seríamos no seríamos capaces de hacerlo sin nuestros voluntarios y aquí os mando una fotografía de la jornada que realmente podemos decir que Lleida acoge el duelo. Muchas gracias. Muchísimas gracias sí gracias también Ana María yo creo que igual que Chusa nos ha comentado un poco su experiencia en recoser roturas generacionales yo diría que la tuya es sobre todo la nuestra es sobre todo una experiencia de trazar puentes desde la misma sociedad desde una entidad de voluntariado muchas veces en colaboración con profesionales porque no todos los casos van bien y a veces hay que trabajar con los propios profesionales de la ciudad el cómo en una ciudad puede crearse un espacio de acogida de escucha y sobre todo de ayuda mutua no es el modelo de hay alguien que está formado y es un experto en duelo y me comenta qué debo hacer sino que se acompaña mutuamente personas en duelo a realizar toda esta trayectoria que es una trayectoria dura y para hablarnos un poquito más de esta trayectoria que es una trayectoria difícil tenemos a Luz Llévenes Luz es educadora social de formación y ella nos viene a ofrecer su testimonio que de hecho es como un ejemplo podría haber muchos y quizás muchas de las personas que estén aquí compartiendo esta tarde hayan pasado por situaciones parecidas pero Luz nos va a compartir yo creo que su experiencia de lo vivido pero sobre todo de la trayectoria realizada de una persona afectada a voluntaria de una asociación de duelo adelante Luz muchas gracias Monse y gracias a todos por ofrecer este espacio a ver como ha explicado Monse efectivamente yo ahora soy voluntaria de la asociación desde hace unos años pero entré en contacto ya con con grupos de acompañamiento al DOL de Lleida en 2005 y entré en contacto con la asociación precisamente porque se murió mi marido de golpe hace bueno en noviembre del 2005 justito hacía un año que la asociación había empezado a hacer acompañamientos mi marido murió de muerte súbita en tres minutos pasó de estar vivo y bien a estar muerto y bueno tuvimos dos hijos en esos momentos eran muy pequeños estaban durmiendo tenían cinco y dos años y sí que recuerdo de de entrada ante esa situación muchísima confusión mucho mucho desconcierto tenía viví en esos momentos la sensación casi física de que el el suelo se desmontaba bajo mis pies que no me sostenía podía entender lo que había pasado pero lo vivía como como si estuviese desdoblada de mí misma como una sensación de irrealidad total y recuerdo casi de inmediato sentir mucho miedo mucho miedo porque por mis hijos y por mí porque no sabía cómo qué haría con ellos a partir de ese momento qué les diría no tenía ningún tipo de de referencia tampoco de hecho a mí se me apartó de de niña de todos los procesos de duelo que se vivieron de niña y de adolescente ya de todos los procesos de duelo que se habían vivido en mi familia y el único o la única muerte de la que no se me había podido apartar que fue la de una la de una tía carnal fue una muerte que causó muchísima amargura y que fue una amargura que se instaló durante años y años en casa ya no se fue entonces yo recuerdo que en esos en esas primeras horas ya lo único que me venía a mí en la mente era esa amargura y pensaba bueno desde esta amargura mi vida la que me pueda quedar y la que pueda quedarles a mis hijos por delante conmigo se me presenta como una cadena perpetua como algo muy difícil de vivir y fue en ese momento que empecé a pensar que necesitaba algún tipo de de referencia pasaron unos días pasó el tiempo de los días de sanatorio hicimos el funeral y empecé a dar voces para encontrar con alguien encontrarme con alguien necesitaba encontrarme a alguien que supiera de qué iba aquello yo veía por delante de mí un dolor muy grande inevitable del que no me podría escapar y no tenía ni idea de cómo iba a vivir aquello y por suerte conocí a Ana María enseguida contacté con ella y fui a verla la conocí cuando hacía pues nada dos semanas haría que la había muerto mi marido fui relativamente rápido y lo primero que le pregunté cuando la volví a ver o sea cuando la vi es ¿volveré a ser feliz? es lo único que me preocupaba en ese momento volveré a sentir alegría de vivir y ella me miró y me dijo si tú quieres sí y yo le contesté de acuerdo pues siendo así ahora ya me atrevo a llorar todo lo que tenga que llorar y así empezó todo un periodo de acompañamiento individual que duró aproximadamente un año con Ana María yo iba los lunes por la mañana a su casa me acuerdo que dejaba a los niños en el colegio y seguía y era un espacio que se volvió para mí muy valioso entre otras cosas porque era un espacio de exclusividad o sea era un espacio dedicado exclusivamente a todo aquello que yo estaba viviendo a raíz de la muerte de mi marido y que además me ayudaba a poner palabras y a poner palabras a algo que para mí era nuevo desconocido y absolutamente caótico además era un espacio que me permitía expresar todo tipo de emociones desde la tristeza y el llanto el miedo la angustia la impotencia y también la rabia y la envidia que estas me costaban más de sentirlas porque me hacían sentir a mí misma como bastante despreciable pero es que yo no podía parar de ver parejas por la calle que iban cogiditas de la mano y sentía enfado cuando veía que los amigos y amigas de mis hijos iban con sus padres y no sabía muy bien cómo cómo vivir cómo gestionar todo eso y bueno lo lo que me permitía hacer eso en casa de Ana María era que ella ni se incomodaba ni me interrumpía había llegado a pasar largos ratos llorando de hecho a veces llegaba llorando sencillamente porque se había sabía que allí podía hacerlo llegaba llorando nos dábamos un abrazo íbamos a me sentaba en el sofá y seguía llorando y cogía un pañuelo y seguía llorando ella se quedaba ahí al lado me miraba pero no me interrumpía y no se incomodaba y luego ya cuando me serenaba empezábamos a hablar o explicaba explicarle yo un poquito cómo me había ido la semana era un espacio en el que yo me sentí acogida incondicionalmente daba igual mi estado de ánimo ahí no me hacía falta disimular en ese espacio yo era libre una cosa que sí me ayudaba mucho del acompañamiento era precisamente la distancia Ana María no se quedaba con mi dolor no se le contagiaba no le generaba más dolor a ella yo sabía que en cuanto me iba de su casa Ana María seguía con su vida y eso a mí me ayudaba me ayudaba y me aliviaba porque eso no ocurría ni con mis padres ni con mis amigos y bueno pues con ella aprendí por ejemplo que esto del duelo no es un proceso lineal sino que tiene subidas bajadas y que a veces da la sensación de que avanzas muy rápido y otras haces retrocesos y poder naturalizar esos retrocesos darme cuenta de por qué sucedían también me ayudaba aparte no había plazos Ana María se acomodaba a mi ritmo en ese espacio yo nunca escuché cosas del tipo pues si esto ya lo tenía superado que te ha pasado si la semana pasada ya estabas bien o ya deberías estar de otra manera no allí no aparecía nada de eso ella se adaptaba a mi ritmo era un espacio en el que yo también podía identificar por qué para mí era importante saber por qué lloraba yo al principio decía que lloraba por mi marido pero yo no lloraba por él yo lloraba por mí lloraba por todas aquellas cosas que yo ya no podía hacer con él porque ya no podía recibir sus abrazos porque no me lo encontraba en casa cuando llegaba por la noche porque no podía comentar con él las decisiones las cosas de los niños lloraba por mis hijos porque los veía sufrir porque los veía que echaban de menos a su padre y porque no les podía remediar nada de eso pero no lloraba por él con lo cual no me hacía falta preocuparme por mi marido solo tenía que ocuparme de mí y de mis hijos que ya era suficiente recuerdo de Ana María también importante su mirada era una mirada que hablaba decía que yo tenía recursos y que saldría adelante que tenía todo lo que necesitaba para salir adelante y es curioso porque esto de las miradas en el momento que estás de duelo se percibe muy claramente la persona que te mira y piensa ay pobre pero qué percal que le ha quedado tan jovencita y con niños tan pequeños el miedo lo ves se huele Ana María miraba con una especie de sonrisa que daba a entender sé que lo que estás viviendo ahora es muy doloroso es profundamente doloroso pero yo sé que vas a salir de ahí y eso impulsa también me ayudó a reconocer las manifestaciones de duelo de mis hijos mis hijos no expresaban el duelo igual que yo y me fue muy bien conocer de qué forma lo hacían los niños mi hija por ejemplo cogía berrinches continuamente y no se separaba de mí me costó entender que claro su padre había desaparecido de la noche a la mañana pues bueno irse a dormir y separarse de mí para ella era una situación de miedo de peligro de alarma y mi hijo mayor empezó a comportarse mal mi hijo no lloraba aparentemente jugaba y reía pero aparecían conflictos continuamente creaba conflicto en casa con la familia con los amigos en el colegio fue realmente era realmente difícil estar con mi hijo y poder entender que eso era una manifestación del dolor y del conflicto que él estaba viviendo internamente nos ayudó me ayudó a mí y le ayudó a él nos ayudó en la relación en definitiva el espacio del duelo de acompañamiento al duelo para mí fue un espacio en el que pude aprender que lo que había pasado yo no lo podía cambiar pero sí que había mucho que decidir el cómo vivía aquello era mí luego al cabo de un año empecé otro tipo de acompañamiento en un grupo empecé con un grupo ingresé en un grupo de viudas en mi caso eran todas viudas y la verdad es que fue es algo que recuerdo con gusto a pesar de que la causa era el dolor por la muerte de la pareja pero claro yo llegué allá y lo que vi es que había más como yo no era la única a la que le había pasado eso eso me permitió también crear nuevos vínculos en un momento en que me sentía muy sola y muy diferente ver otras maneras también de afrontar la pérdida ver otras estrategias que a lo mejor no me servían pero otras sí como mínimo las compartíamos y hablábamos de ellas y después algo muy importante también para mí fue darme cuenta de que yo también podía aportar es decir en el grupo de duelo yo no solo recibía yo no solo era acogida no solo era comprendida sino que yo también aportaba yo también acogía yo también comprendía y eso a mí me empoderaba me sacaba de esa posición de víctima y en fin fue a raíz precisamente de toda esta experiencia que decidí que yo también quería hacer esto porque realmente para mí mi proceso de duelo hubiera sido diferente así que por agradecimiento y también por la necesidad de transmitir que de esto se sale y ya está y este es mi testimonio muchas gracias muchísimas gracias Luz por compartir esa trayectoria de poder volver a ser feliz yo diría de poder reengancharse con la vida que es verdad que cuando uno ve el resultado final piensa pues se puede hacer no es tan difícil pero seguramente ese camino ha sido complicado y duro y la importancia de las personas que han estado a tu lado en ese momento empezaremos la ronda de preguntas yo creo que intentaremos ir repartiendo las preguntas y pueden hacer aún comentarios preguntas por el chat y las intentaremos ir respondiendo pero de momento vamos avanzando la primera es para Chusa de hecho es una pregunta que yo creo que hay muchas sobre niños y adolescentes y hay bastantes comentarios y la primera yo creo que daría para otro webinar pero bueno si puede hacerlo y de forma más resumida Chusa es ¿cómo se explica a un niño que su familiar no va a volver jamás? Chusa no sé si estás por ahí ¿sí? Sí perfecto ¿cómo explicar a un niño que su familiar no va a volver jamás? a ver es una buena pregunta ¿cómo explicarle que no va a volver? pues que él pueda compartir quedar integrado en la familia que pueda ver la tristeza que hay dentro de la familia eso le va a ayudar a poder entender depende de de la edad del niño pues lo va a entender de una forma y también lo va a entender de otra y lo que nos puede ayudar precisamente a saber qué es lo que a él le preocupa es sus preguntas lo que él pregunte lo hará en función de su edad madurativa para un niño de tres años para él morir es dormir para un niño de tres años solo vive el día de hoy por lo tanto difícilmente va a llorar porque no sé para él mañana no existe y además es una cosa muy curiosa que un niño de tres años cuando tú le enseñas un pajarito muerto le preguntas ¿qué le ha pasado? y él te dice se ha morido y y piensas qué curioso que que en las casas no se habla de la muerte o muy poquito pero en cambio es como es como que es innato el percibir que algo no tiene vida entonces piensas bueno pues fíjate tú los humanos cuando nacemos no sabemos nadar pero hay muchos animales que sí saben y no han hecho ningún curso de latación entonces piensas pues quizás hay algo innato que al nacer ya percibimos esa falta de vida y la palabra es como que que la tenemos dentro y ellos con tres años son capaces de decir se ha morido entonces ya cuando a medida que van creciendo ya les van preocupando otras cosas sobre todo a esos a los cinco años aproximadamente ya ya ven que que la muerte pues es algo muy serio y que y que ya no lo podrán ver más de forma que por eso les preocupa ya les hace suelen hacer la pregunta ¿tú también te vas a morir? yo también me voy a morir detrás de esa pregunta ellos ya tienen la respuesta por lo tanto yo se me digo que que bien va a utilizar la técnica gallega que yo le llamo que es devolverle la pregunta ¿y tú qué crees? porque ellos ya tienen información para poder hacer esa pregunta ellos ya tienen información lo único que necesitan es corroborar esa información que ellos tienen entonces sí que es un buen momento porque ellos se van a responder sí yo creo que sí es un buen momento para decirles mira cariño tienes razón pero espero espero poderse cuidar muchos años y a cuidar también de tus hijos no les estamos mintiendo porque es el yo espero ellos se quedan tranquilos pues dicen bueno pues si esta espera es que bueno pues estupendo pues mamá me ha dicho la verdad y bueno pues quiere cuidar muchos años está conectada a la vida y cuidarme a mí y cuidarme de mis hijos bueno pues yo siempre digo que hacerle devolverle la pregunta es algo muy muy especial y cuando ellos preguntan por ejemplo ¿dónde está el abuelo? ¿se está mojando? ¿tiene hambre? es porque a ellos ellos ya tienen una respuesta y había una niña que de cuatro años que su mamá falleció el abuelo y mamá le dijo mira cariño el abuelo se ha muerto se ha ido al cielo pero no te preocupes porque podremos hablar con él siempre igual que ahora y la niña le preguntó ¿pero es que se ha llevado el móvil? entonces bueno pues estas estas cosas pues la verdad es que arrancan una sonrisa y los niños vivirán el proceso de duelo que viva la familia ellos estarán tristes y por eso es importante los rituales que los compartamos que puedan hacer su caja como esa niña que guardó la boina de su abuelo porque con esa boina consiguió tener el olor del abuelo dentro de esa caja y eso la ayudaba pues antes de ir a dormir abría la caja y hacía la cerraba y se acostaba y los niños nos sorprenden sí gracias Chusa de hecho yo creo que también ya casi hemos respondido a Emilio que comentaba también que preguntaba cómo trabajar en la infancia y la adolescencia la muerte y el duelo y sobre todo quizás la mirada a distintas tradiciones y culturas no sé si Ana María verías para completar un poco lo que estaba comentando Chusa sí bueno es es que es que casi lo ha dicho todo lo que pasa que ahora sí que para decirlo de otra manera nos estamos encontrando con el duelo migratorio y aquí también es uno de los de las ilusiones que como grupo queremos queremos llegar ¿no? no sé si era un poco esto porque nos costó más para decirlo de alguna manera montar el grupo de niños por el hecho de que necesitábamos personas que conocieran el duelo y el hacerse mayores los niños y sus necesidades y conocimientos gracias Ana María yo me refiero que Emilio se refería más sobre todo a personas que provienen de otras tradiciones culturales y bueno este es un tema también va para otro webinar el tema del acompañamiento transcultural en duelo ya va más allá de hecho hay varios participantes que nos abrían otro tema que yo creo que es bueno abrirlo que es el tema del suicidio de cómo afrontar la muerte por suicidio cómo abordarlo cuando la persona que muere por suicidio es el progenitor el padre o la madre de un adolescente y preguntan directamente si es saludable explicar a un menor que su padre o su madre se suicidó yo la pregunta no la hubiera formulado así si la formulamos al revés es si si es si es adecuado mentir a un adolescente o no fijaros cuando utilizamos la pregunta al revés ya como nos suena de forma distinta sobre el duelo por suicidio si Ana María quizás tienes micro abierto y después pasa a luz o chusa a ver afrontando directamente la situación entendiendo tal como nosotros entendemos un poco que es la muerte por suicidio la muerte por suicidio la persona no es libre la muerte por suicidio decimos que tiene ha tenido un infarto del alma que es difícil de entender porque la inteligencia funciona y entonces se hace inteligentemente la manera de morir pero no era libre para hacer otra para tener otra realidad y una vez abordado llegado o sea abordando esta realidad el duelo y hay que hacerlo por la pérdida de haber perdido aquel ser amado es verdad que lo que dice Ana María es una es un fallo del alma es una es algo muy difícil porque la mayoría de veces no se lo esperaban de manera que el sentimiento de culpa se instala en el seno de la familia pero una de las cosas que veo que les ayuda es cuando planteas que detrás de esa forma de morir de esa necesidad de escapar del sufrimiento de la vida había un trastorno mental porque eso ya se ha se ha descrito y las investigaciones así lo muestran y para poder entender esa esa ese dolor tan grande de esa persona de cómo lo pudo hacer cómo cómo pudo haceros esto la familia es es un es muy complicado porque los mensajes que reciben es es un tabú y es es una muerte no comprendida pero una niña de ocho años así le habló a su madre que había vivido la muerte de su papá y la mamá venía a visitarse y entonces no entendía que la niña la veía muy bien y muy tranquila y entonces le comenté pues traela y cuando la trajo la mamá le preguntó ¿tú no encuentras a faltar a papá? y ella le dijo mamá no he encontrado a faltar a papá porque papá ya no estaba desde hacía mucho tiempo la muerte por una enfermedad mental es distinta a las otras en las otras el cuerpo y la vida se marchan al mismo tiempo en las mentales primero se va la vida y después el cuerpo gracias Chusa y Ana María de hecho entramos yo creo en uno de los territorios que es más complicado con relación a la pregunta de explicar la verdad a un menor yo creo que todo debe explicarse no sé si compartís de forma adecuada su nivel de comprensión y capacidad de entender lo que nunca podemos hacer es mentir porque lo que sí que sabemos es que mentir tiene un coste sí tiene un coste en la confianza de los niños hacia el adulto y tiene un coste que va más allá creo que alguien comentaba sobre referencias escritas basadas en la evidencia puedo ponerle alguna referencia en el chat de artículos que bueno los puede conseguir es fácil o buscar referencias a partir de allí que nos refieren a cómo hablar del suicidio a los niños sí pero sobre todo es nunca mentir podemos quizás no decir toda la verdad porque no sabemos decirla ni sabemos cómo gestionarlo ni tenemos herramientas podemos no decir toda la verdad pero nunca mentir sí creo que que nos va a quedar corto pero bueno preguntas muy cortas lo digo porque así igual el ritmo es a Chusa comentan si los materiales a modo de formación ahora sí que en sé se pueden acceder desde la escuela fácilmente es muy corta esta sí a ver es este taller es un taller que se ofrece desde desde el hospital donde trabajo de forma está subvencionado entonces cuando empezamos con diseñando este taller que le hicimos de la mano de maestros de pedagogos no sabíamos en ese momento pues la demanda que habría ¿qué ocurre? bueno pues que somos dos enfermeras en esta unidad entonces prácticamente mi dedicación es plena a los talleres en estos momentos y entonces estoy en el paso de formar a otras personas de apps de maestros para que de alguna forma pues abrir el abanico y que ellos puedan transmitir ese taller con porque se intenta el diseño de ese taller la metodología es conseguir tanto como se pueda en el mínimo tiempo entonces bueno pues yo tengo 62 años espero en algún momento jubilarme pero no me gustaría que los talleres se jubilaran conmigo no sería justo entonces en este en ese impas yo mi objetivo es transmitir esos conocimientos para que se puedan pues diversificar y crecer estaba silenciada Chusa no lo ha comentado pero tiene también un libro muy bonito y yo también moriré solo en catalán digo porque algún día llegará el castellano los que estáis de fuera pero para los que sois de aquí podéis complementar os hemos dado ya unos cuantos libros de referencia estamos ya en tiempo yo creo que nos han quedado lo sé un montón de preguntas por contestar un montón de dudas que no podremos hoy contestar aquí de hecho os hemos puesto en el chat el mail de nuestra asociación y podemos intentar responder o a través de SOM360 yo creo que también podremos responderlas pero sí que nos gustaría pedir a nuestras ponentes de hoy una frase final corta ¿qué nos llevamos de lo que hemos comentado a hoy o qué gustaría que la gente que nos está escuchando pudiera llevarse para su casa? si vamos por orden ¿qué hemos hecho de presentación? Chusa Ana María y Luz yo lo que siempre digo que el duelo es amor amor por alguien que se lo merecía y que las personas que han sido capaces de ser generosos esos abuelos que hacían esa abuela que hacía estos macarrones con malbóndigas o esas croquetas y que cuando venía su nieto o su nieta dedicaban y la iban a comprar y la hacían con todo ese amor y que dedicaban ese tiempo porque la vida es tiempo esas personas nunca y la familia es un grupo de personas que se escribe con bolígrafo y que aunque uno muera si ha sabido hacer esos tres trabajos que es ser generoso sencillo y amar la familia lo sigue cuidando y seguir hablando de la persona que ha muerto le da vida Hola María Pues sí sí hay una realidad que la tengo muy clara que aprender a acompañar es aprender a amar y sobre todo en el tema que nos que nos atañe no es poner la muerte en la vida ayuda a aprender a vivir mejor amando más y con más confianza Gracias Bueno yo por mi parte lo que sí me llevaría es precisamente la necesidad de expresarse la necesidad de comunicarse cuando se está viviendo un proceso de duelo y sí que bueno quizá más que aconsejo un mensajito igual que en los tiempos que los tiempos de bonanza no son nunca ni estables ni continuos el tiempo del duelo en los tiempos de duelo también hay espacios para para el humor para momentos placenteros y de paz y pienso que eso es importante también yo creo que también luz como comentaba alguien dice luz nos ha dejado mucha luz y yo creo que también paz muchísimas gracias a son presencia por este espacio gracias a todos los asistentes y los que nos verán en retransmitido queda mucho 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 por comentar porque es un tema del que hay que hablar mucho yo creo que aquí hemos expresado la posibilidad y esa necesidad de de suturar de hacer puentes de recoser roturas en todo el mundo de la muerte y el duelo y empezábamos con un poema y me gustaría finalizar con otro porque nos quedan muchas preguntas y como decía Rilke en cartas a un joven poeta intenta amar las preguntas mismas como cuartos cerrados y libros escritos en un idioma muy extraño no busques ahora las respuestas que no se te pueden dar porque no podrías vivirlas y trata de vivirlo todo vive ahora las preguntas en la muerte hay muchas respuestas que no se nos podrán dar y hay mucho dolor que cuesta mucho de entender y precisamente se trata de esto de intentar traspasar y tras ese dolor pero sobre todo es muy distinto tener que hacerlo en solitario que acompañado como acompañados hemos estado de estas fantásticas personas que están hoy aquí así que también gracias Chusa Luz y Ana María Luz y Ana María Gracias.